Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por tomarse el tiempo de participar de este webinar que forma parte también de nuestra estrategia de difusión y de marketing en rate gain para este año que llamamos Distribution Security Studio. Y sin más, para también aprovechar el tiempo que tenemos y también dar mucho lugar a preguntas cuando finalicemos la presentación, quisiera pasar a mostrarles entonces ¿De qué vamos a hablar hoy? Y lo llamamos de una forma muy sencilla Filtraciones de Ingresos en los Hoteles y Cómo Sacarles Partido porque justamente lo que vemos en el mercado y lo que también vemos en la industria y yo siendo alguien que viene de 8 años de trabajar en hoteles y después otros 8 años en OTAs antes de mi llegada aquí a rate gain son esas cosas de todos los días que a veces pensamos que son tan sencillas o de tan sentido común y que después se nos terminan pasando. Por lo cual vamos a tomarnos un tiempo para revisarlas juntos para escuchar también sus posiciones desde sus hoteles y desde los lugares donde estén trabajando y ver cómo sacarles partido también, cómo implementar una estrategia para solventarlos o algunas ideas que nosotros vemos de algunos de nuestros clientes a nivel global que pueden llegar a hacer mucho sentido para ustedes también. Entonces cuando hablamos de los grandes generadores de filtraciones de reunión en los hoteles el día de hoy, el primero sin lugar a dudas es la disparidad de tarifas. Y yo voy a empezar haciendo un comentario aquí para que nadie se asuste que es que yo no soy alguien que esté en contra de la disparidad de tarifas sino que estoy en contra de no saber manejarlas o de que no haya una estrategia atrás de la disparidad. Así que vamos a hablar un poquito también de eso. Vamos a hablar de lo que se llama en inglés eye-balling competition o lo que decimos es mirar por encima o mirar de reojo competidores pero no estar realmente haciendo un buen trabajo de seteo de concept y análisis de nuestra competencia. También vamos a estar hablando de una incapacidad para optimizar los ingresos en fechas de eventos o feriados. Vemos también todavía mucho trabajo de last minute sobre este punto. Vamos a hablar de ignorar la reputación de marca y cómo hoy los comentarios de los clientes son un factor determinante para el momento de ese pillar precio. También vamos a hablar del bajo nivel de compromiso online o qué bajo es el nivel de respuesta. Y por último vamos a hablar de una red de distribución acotada y cómo hoy sería mejor empezar a ver otros mercados o otros puntos de venta como soluciones a la dependencia de un solo canal, que el omnicanal sea una oportunidad para el hotel también para recuperar un poco su poder en términos de distribución. Por lo cual vamos a empezar a hablar rápidamente de disparidad de precios y cómo eso impacta las reservaciones directas. Algo que estábamos mostrando el otro día es un poco la performance de los hoteles 4 y 5 estrellas entre Europa y Latinoamérica. Estos son promedios generales. Pero algo que veíamos es que en su momento les preguntábamos a los hoteles cómo estaban trabajando el tema de paridad. Y ellos decían, no, que la verdad que muy bien, que yo tengo muy pocas incidencias. Y cuando íbamos al mercado, algo que veíamos muy interesante es que en el segmento de hoteles 4 estrellas, más de la mitad de las veces los hoteles estaban más baratos en una ota que en su propio canal de venta. Y estamos hablando de hoteles que hacen también mucho esfuerzo para su distribución directa. Por lo cual, si lo pensamos de manera detenida, estamos invirtiendo dinero de marketing online y offline para luego estar dándole ese tráfico a un sitio web que vende por debajo de mi precio. Y todos reconocieron, esa gente con la que hablamos y con la que hicimos algunos estudios, que ninguno estaba usando tecnología para trackear. Por lo cual también es importante que esto se convierta en una cultura. Que la inversión en tecnología para trackear este tipo de problemas sea algo de todos los días en el hotel y que la gente se comprometa con eso. Lo mismo veíamos en los hoteles 5 estrellas. La verdad es que los hoteles 5 estrellas son los que usualmente nosotros decimos que tienen más recursos o que tienen más estructura para hacer esto. Y por lo que ven aquí, y esto es tomado de muchos de ciudades capitales, tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos, el 61% de las veces una OTA o un canal indirecto de distribución tenía un precio más barato que el propio sitio del hotel. Y solamente el 13% de las veces había una paridad estricta de precios, o sea que estábamos todos igual. Por lo cual, ¿por qué hay que preocuparse por la disparidad de precios? Uno, porque primero genera un control eficaz de las reservas directas y aumenta las mismas. Genera una integridad de pricing, y cuando yo hablo de esto, genera una integridad de la estrategia de pricing. Como dije al principio, yo no espero, o en realidad tampoco sería mi estrategia si yo tuviese un hotel, estar siempre más barato en mi propio sitio que en un canal indirecto. Es depende de la demanda y depende de lo que me muestra el mercado. En Revenue Management siempre se habló del precio correcto para el producto correcto, para la persona correcta en el canal correcto. Y la verdad es que lo que no estuvimos explorando es el canal correcto, ese precio, cómo se tenía que optimizar. Ahora está de moda hablar más de Gopar que de Repar, porque tomamos Revenue Anciller y todo, pero también la paridad incrementa tanto Gopar como Repar. Y cualquiera que quiera entender esos conceptos y tiene alguna duda, me puede hacer la consulta después. Algo muy importante también cuando hablamos de paridad de precios, o de mantener una estrategia de paridad o de disparidad de precios, es que entrega la promesa de la marca. Entonces, nosotros prometemos algo al cliente cuando ponemos un precio y ponemos contenido de manera online, por lo cual no estar chequeando nuestros precios, o no estar al tanto de eso mismo, va en contra de esa promesa de marca. Y por último, algo que es importante, hay muchos hoteles que empiezan a hacer estrategias de marketing online, y empiezan a gastar sus primeros dineros en ello, y no se están dando cuenta de que van en contra de esto. Atado a este tema de paridad de precios, hay un tema también de la paridad de oferta y de la posición de la marca. Y no lo puse aquí, pero lo quería mencionar con ustedes, es lo barato que es registrar su marca en Google hoy para protegerla y no permitir que haya ads indebidos o algunas publicaciones indebidas con la utilización de sus keywords. Entonces, si alguien quiere saber más de eso, lo invito a hacerlo, pero hay que entender que hoy en Europa, por ejemplo, Google cobra solamente, creo que son 150 euros para proteger la marca durante 10 años. Y eso lo que permite es que nadie pueda estar usando el nombre de mi hotel o de mi organización sin mi permiso. ¿Por qué es importante entonces la disparidad? Porque el 95% de los clics que nosotros generamos en nuestro propio sitio no reserva en nuestro hotel, o en nuestro propio flujo de negocio. ¿Por qué? Porque primero, el 57% de la gente encuentra que el precio es demasiado alto o más alto que en otro lado. Y por otro lado, es porque el 53% de la gente solo busca el sitio en donde le muestra el precio final, que no haya ni intermediaciones, ni costos ocultos. Vamos a pasar entonces a la segunda filtración, que es ignorar la competencia indirecta. Nosotros cuando hablamos de esto, sabemos que los hoteles tienden a ver a su concept directo en base al histórico y en base a ciertos parámetros bastante estándar en el mercado. Y lo que vemos es que ha cambiado tanto el comportamiento de la demanda que hoy no se puede tomar el concept como se lo tomaba en los años 70, 80 o 90. Hay que ser mucho más creativos y hay que estar mucho más atentos a lo que la demanda está buscando en un cierto producto. O sea, no es solo competir por ubicación, sino por nivel de servicio agregado, por también el reconocimiento de esa marca, por lo que me propone como cliente. Entonces, sabemos que la competencia directa muchas veces se medía por distancia, por tamaño, por calidad de servicio. Ahora incorporamos reputación online, por la tarifa promedio también para los clientes. Pero tenemos ese pequeño concepto en donde vemos esa competencia indirecta que hay a la que estar muy atentos, que también tenemos algunos benchmarks en el mercado sobre lo mismo y que nos pueden dar mucha inteligencia. Las propias SOTAS nos muestran hoteles similares en sus canales de distribución y nos dicen, por ejemplo, qué podría estar mirando la demanda como un hotel competidor versus a lo que nosotros consideramos nuestro competidor directo. Aquí ven un caso, por ejemplo, que lo saqué de hoteles internacionales, pero están viendo cómo, por ejemplo, dos hoteles que en el mercado no se comparaban definidamente por un tema de marca, por un tema de estrellas y por la ubicación, competían directamente cabeza a cabeza por el mismo hotel y esto lo medimos con la OTA, que es un partner nuestro, en donde realmente mostraban dos hoteles muy distintos por ubicación muy distinta, pero competían por los mismos clientes. Entonces, cómo trackear, actuar sobre la competencia con tecnología y estar viendo también una herramienta que nos esté mostrando el comportamiento de la competencia todos los días. Es muy importante que estemos atentos de lo que hacen y no solo a través de un reporte de gerencia nocturna o de nuestra propia visión del mercado, sino que es empezar a ver también cómo se comportan los diferentes canales y cómo se están comportando tanto off como online. Pasamos entonces a la filtración número 3, que es la incapacidad de trackear, optimizar eventos y fechas especiales. Yo aquí quiero hacer un parate bastante interesante para tomarnos un tiempo a hablar con esto, que es vemos estrategias genéricas implementadas siempre en el mismo tiempo y en los mismos mercados. Una es, mantengo mi tarifa sin realizar ningún cambio porque yo espero que la demanda siga a esa falta de inventario, entonces puedo ponerme muy caro antes y ya no cambio nunca más. Después lo otro es los dos espectros de, digamos, del manejo de la tarifa, que es aumento mis precios a última hora porque yo tengo un inventario todavía dormido o tengo inventario remanente y la verdad es que por desesperación empiezo a aumentar mis precios cuando tengo muy poco inventario veo que el resto los tiene o empiezo a reducir mis precios cuando yo tengo el inventario y veo que el resto no lo tiene. Y lo que sí vemos es que la ventana de accionabilidad de eso es muy corta. Cuando en realidad con un trabajo previo de un par de meses antes se puede hacer una optimización de ese revenue management de manera muy sencilla a través de la tecnología. Y eso creo que es importante porque en definitiva lo que nos permite es estar fuera del día a día. Eso es lo que hace sentidos comunes. Y que la tecnología nos ayuda a no perder tanto tiempo antes de llegar a esas festas, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia correcta entonces? Trackear con continuidad los eventos y hacer un análisis año sobre año. Eso es lo que también vemos que mucha gente se olvida de hacer. Es trackear el comportamiento año sobre año y más a nivel macro país y macro mercado. Y no quedarse solo con la realidad del hotel. Hay que entender que estos eventos y esas fechas generan muchísima demanda y también hay que machearlos con el comportamiento de los otros componentes de la experiencia de viaje. Por ejemplo, yo veo que los hoteles todavía no se fijan si el comportamiento de las aerolíneas es el mismo para la fecha de los eventos o no. Lo teníamos, por ejemplo, aquí el World Mobile Congress para Barcelona. Es un generador de demanda increíble y viene gente de todos los países. Por ejemplo, nadie tenía en cuenta de que una de las mayores aerolíneas que venía desde Latinoamérica para acá, que era Aerolíneas Argentinas, decidió cancelar su ruta directa a Barcelona. Por lo cual hubo mucha gente que tuvo que buscar de manera distinta y hubiese sido la forma de capturar más revenue dando una tarifa especial para ese día extra que la gente tenía que viajar que no la iba a aprovechar en el evento o algún hotel en otro mercado en donde la gente tenía que parar para hacer un layover largo. Por ejemplo, el caso de Madrid o el caso de Lisboa. Mucha gente voló vía TAP y tenía más de un día de espera en Lisboa antes de llegar a Barcelona. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a analizar en el colectivo de la industria de los viajes. Discúlpame, Alejandro. Perdona que te interrumpa, pero estamos escuchando como un ruido de fondo desde hace varios minutos. No sé si hay posibilidad, si hay alguna cosa que está rozando o algo parecido. Si puede revisarlo. Estoy revisándolo aquí, no lo escucho, pero vamos a ver si podemos... Ahí me escuchan mejor. Se te oye bien, pero cuesta un poco seguir la presentación. Después está un poco y la verdad es que es interesante que nos estás contando. A ver, ahí se escucha un poquito mejor porque no tengo nada... Yo no estoy escuchando nada de fondo, por eso. Pero bueno, si quieres consultar aunque tengo que retomar desde algún lado, ¿no? O seguimos así como estamos. Sí, no, a ver, se te puede seguir perfectamente. No es problema. Lo único que ya te digo, despejamos un poco... Sí, sí. Mejor no tener distracciones. Así que les pido disculpas a todos y no sé dónde habrá salido el ruido. La tecnología a veces presenta estos desafíos. Así que, como les decía, hay que incorporar todos estos componentes del mix. Es la oferta total, la oferta de la competencia, las aerolíneas, el transporte en destino, que muchas veces tampoco lo vemos como un componente. Es muy importante. Y después también empezar a hacer este mapeo de manzana con manzana. No es compararlo más barato en el mercado per se, porque no va a competir directamente, porque un cliente que está buscando no es que siempre llegue a ese momento donde está desesperado para hacer una reserva de un producto hotelero y va a reservar cualquier cosa. Sobre todo en los viajes que están concentrados por negocios en las ciudades primarias que vemos nosotros en Europa y que nosotros nos concentramos. Así que eso es importante empezar a tomarlo como una cultura del traqueo y del revenue management en sus compañías. Solo así se puede maximizar la oportunidad de generación de ingresos. Solo así se puede generar que esto sea un ejercicio continuo. Pasamos entonces a la filtración número cuatro, que es ignorar la reputación online. Yo abriría y después me encantaría recibir sus preguntas o sus respuestas aquí vía el sistema de chat, que es cuántos hoy están trackeando la reputación online de manera diaria y a veces más de una vez en el día. Y después de eso, cuántos están usando realmente para setear el precio. Yo creo que hoy algo que es increíble en los hoteles es que tenemos un departamento de marketing o de marketing, vamos a llamarlo así, que maneja la reputación online totalmente separado de un departamento de revenue management que es el que setea los precios. Entonces no se hablan y no saben cómo la opinión de la demanda impacta el seteo de sus precios. Lo cual es increíble. Tenemos algunos departamentos de marcom, de e-commerce y todo que igualmente no lo miran así. ¿Por qué? Porque consideran que esto es una herramienta de relacionamiento del cliente y no una herramienta de estrategia de precios. Con lo cual me parece que sería interesante empezar a revisarlo de vuelta y vamos a ver algunas estadísticas acerca de lo mismo. El 93% de los viajeros potenciales revisan siempre comentarios. O sea, no van a reservar un hotel o siempre antes de hacer una reserva van a ver los comentarios de ese hotel. El 53% de los viajeros nunca va a reservar un hotel que no tiene comentarios. Esto está hecho en base estadísticas de TripAdvisor, TripAdvisor, Kayak y nuestro propio sitio y más algunas outilias. Y es increíble ver como los clientes cuando ven fotos que no parecen reales o comentarios que parecen ser administrados, vamos a llamarlos así, directamente cortan su funnel de revisión o de pedido de tarifa de ese hotel. Es increíble porque aparte se ve en real time en el sitio que nosotros usamos para traquear esto. Por lo cual, creo que acá es donde la estrategia y los equipos dentro del mismo hotel tienen que empezar a trabajar en conjunto. Y algo bien interesante antes de pasar es, yo les cuento alguna experiencia que tenemos con algunos clientes. Tenemos una cadena muy importante en el mundo que lo que decidió es atar el bono primariamente de sus revenue managers y de sus gerentes generales a lo que es la reputación online y los comentarios de los huéspedes. Por ejemplo, tienen un benchmark del 95% de response ratio. Quiere decir que de los 100 comentarios que reciben un día al 95 tienen que estar respondidos antes de las primeras 24 horas. Y eso es como algo que parecía ser externo al seteo de precios se convierte realmente en un KPI de performance para los hoteles y se convierte en algo real, en algo traqueable y sobre todo en algo muy importante. Eso es lo más importante en este caso para los hoteles que esto se vuelva una costumbre pero aparte que rinda un beneficio real para los hoteles y que la gente también rinda un beneficio real porque esto cuando alguien habla bien de tu hotel te sientes mejor, tu marca está empoderada, la gente confía más en ti y vamos a ver algunos de estos otros datos interesantes por ejemplo y sobre todo porque esto se traduce en dinero que es lo más importante de todo que es 1% de incremento en el score de reputación de un hotel se traduce en un 1.4% de incremento en la ocupación total eso está medido perfecto solamente por ejemplo con 1% de incremento en el score de la reputación una propiedad puede aumentar en 11,2% sus precios sin impactar la ocupación o sea a mismo nivel de ocupación mis precios son 11% más altos comparados con el día anterior incluso es increíble como esto se trabaja día a día un estudio también que se hizo hace poco en Business World y en SDR mostró que el 1% de incremento de reputación termina siendo casi un 7% de incremento en el día o sea la tarifa promedio de ese establecimiento en particular se incrementó un 7% solamente por mejorar 1% el score de reputación del hotel en los diferentes canales de distribución que tenía y eso se genera solo por hacer seguimiento y generar engagement a nuestros propios equipos a que estén muy atentos a esto si hay alguna pregunta o consulta como mencionó José pueden ponerla en el chat podemos retomarla una vez que terminemos justo te iba a comentar ahora hemos recibido ya varias preguntas si quieres te la voy leyendo en voz alta un poco para si quieren antes de empezar al próximo punto leamos esta José así la verdad podemos hacer un recap vamos viendo qué temas son los más interesantes para nuestros participantes de hoy y al final voy a dejar mucho tiempo para hacerlo sabemos que tenemos hace una media hora de presentación unos 45 minutos pero como puede haber muchas preguntas y tenemos muchos participantes sería bueno atenderlas todas así que si quieres leamos esas antes de pasar al punto 5 perfecto pues mira previamente nos preguntaban si los eventos y las fechas es algo que se aplica para todos los destinos o hay casos de lugares en los que no sea tan claro el comportamiento de los eventos o la predicción no a ver voy a contestar esa en principio ahora porque creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes eventos y destinos tiene mucho que ver con perdón eventos y fechas especiales tiene que ver mucho con todos los destinos yo vengo de trabajar muchos años en Latinoamérica antes de trabajar ahora en Europa y tenemos muchos destinos vacacionales que igualmente sufren un impacto grandísimo por ejemplo en fechas como Navidad porque depende también mirar la demanda desde donde surge y mirar también cómo se comporta la oferta de los otros productos digamos del flujo turístico en esas fechas por ejemplo un caso que se veía muy claramente era no solo Cuba sino República Dominicana y el impacto que tenían todos los problemas que había de conectividad aérea en Estados Unidos para las fechas de digamos de Navidad o de Eastern y se veía rápidamente como una impactaba positivamente y una impactaba muy negativamente en el en el flujo de viajeros por ejemplo en el caso de Dominicana Easter por cómo caían las fechas impactaba muy negativamente en esa demanda americana que tenía que llegar a Dominicana pero que la gente reservaba sus viajes para viajar internamente a ver a su familia por ejemplo y entonces no se hacía algo especial para ese mercado entonces lo que empezamos a hablar con los hoteles fue ¿por qué no empezara a preparar otros mercados como suplencia de Estados Unidos para esa fecha en especial o hacer algo especial como un family package para gente que salía de Estados Unidos y que en vez de quedarse dentro de Estados Unidos podía viajar a Dominicana como una idea eso lo hizo también creo que todos entenderán lo que dijo el día en sí de Dominicana había hecho una campaña específica para decir aprovechar Dominicana como una forma distinta de pasar sus fiestas en familia ¿sí? espero haberlo respondido pero no creo que las fechas especiales y todo tengan que ver solamente con destinos o de ciudad o turísticos para nada o que eran de generados desventos Panamá lo sabe muy bien también como destino Sao Paulo también lo sabe muy bien como destino y son tres ciudades muy distintas o tres destinos muy distintos de acuerdo y si quieres te leo la otra que habíamos recibido que era exactamente qué querías decir con el mapeo manzana con manzana bien que es algo bien interesante gracias por preguntarlos a ver cuando hablamos de mapeo manzana con manzana queremos decir mismas características mismas criterias para lo que se está comprando o lo que se está tratando de optimizar sabemos que en muchos casos cuando la digamos la demanda ha forzado a que el inventario se reduzca en un destino se terminan haciendo comparaciones bastante irrisorias como por ejemplo mi habitación estándar con la habitación presidencial de un hotel pero también mucho las inclusiones por lo cual también tenemos que empezar a entender que a veces se busca todo lo más barato del mercado pero por otro lado es importante que se vean productos comparables contra demanda comparable mucha gente decía perdí a este cliente porque eligió una opción mucho más barata que la mía pero no me estoy dando cuenta que ese cliente por ahí no es mi tipo de cliente no se hizo una comparación manzana con manzana y cuando se hace comparación manzana con manzana en términos de productos ver una habitación comparable con inclusiones comparables y para esas fechas y que quede cómodo alguien que por ejemplo al mobile bueno Barcelona no es el mejor caso pero vamos a ver en ITV Berlín por ejemplo ahora dentro de poco que hay gente que solamente va para la feria y no hace nada más alrededor entonces que un hotel se compare con un hotel que está con un hotel en el centro de Berlín se compare con un hotel al lado de la feria para una demanda de ese tipo no es manzana con manzana porque no es ese público objetivo y aparte porque no está atendiendo la necesidad puntual de ese cliente entonces también muchas veces caemos en el pecado de no entender digamos las necesidades de la demanda cuando hacemos una comparación manzana tiene que ver con eso en otros destinos por ejemplo la comparación manzana con manzana va muy relacionada al empaquetado o a la oferta integral de viaje que puede llegar a involucrar un hotel en el Caribe se nota muy bien esa diferencia donde tú no puedes hacer comparaciones entre un paquete de mil dólares y un paquete de cinco mil solo porque la habitación es distinta y con productos y targets directamente muy 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 distintos por eso digo a ver si vuelvo a la presentación solamente para mostrarles eso voy a volverlo cuando decimos homogeneizar ese mix de producto y estar analizando ese mix de producto como yo estoy competitivamente para una misma fecha con un promedio parecido con la oferta total del mercado es que yo estoy mirando más o menos productos comparables ¿alguna otra pregunta o hasta ahí estamos claros? No, de momento ninguna más que puede seguir Bien Bien entonces retomando vamos a pasar al punto cinco que es una vez que no estamos utilizando la reputación online para para determinar nuestros precios el pecado digamos la filtración siguiente es un pecado que sale del anterior que es el bajo nivel de respuesta o el bajo compromiso o sea pareciera que hoy a todos nos interesa distribuir online pero después se convierte en una carga para nosotros entonces no queremos responder yo me acuerdo de muchas veces quejarnos de que un cliente de tal canal es peor que otro porque contesta menos o más o porque es más demandante o menos demandante y en realidad lo que tendríamos que entender ahí es por qué ese cliente se comporta así por qué yo decidí estar en ese canal y no en otro y cómo tendría que ser mi estrategia para ese cliente en particular cuando hablamos de bajo nivel de respuesta es vemos gente que toma tecnología incluso gente que toma tecnología y después no responde los comentarios o sea lo único que hace es recibir comentarios para después no contestarlos o quejarse de los comentarios que recibe yo me acuerdo también de hacer un análisis con una cadena muy grande en donde ellos se quejaban todo el tiempo de problemas con los comentarios o de que era injusto como un canal muy grande promovía a sus clientes estar generando contactos acerca de su de su hotel y luego o sea tenía muchos contactos por eso pero lo que no se daba cuenta era que no estaba contestando los comentarios que sí le estaban yendo bien que hubiesen generado una digamos una respuesta un compromiso un engagement con ese cliente mucho mayor entonces acá lo que hay que también tener es poner el poner el punto sobre lo que realmente impacta en el cliente y sobre lo que me va a generar mayores rendimientos el cliente siempre va a ser cliente y tiene en su derecho su opinión que no quiere decir que siempre está bien pero mi nivel de respuesta no puede caer por eso por ejemplo algo que hemos visto es que solamente respondiendo una queja en social media y tener a alguien que lo haga puede incrementar la actualización del cliente en un 25% que quiere decir que una de cada cuatro veces que esa persona esté de vuelta en ese destino va a ser más propenso a reservar en el mismo hotel otra cosa que veíamos las propiedades con un ratio de respuesta de 65% o más son las que mejor score digamos de performance o score de reviews tiene en los diferentes canales de venta o sea eso lo pueden ustedes buscar en booking.com y van a ver que el nivel de respuesta que tienen los hoteles que están en 8.5 9 10 que son pocos los 10 pero entre el 8 y el 9 hay un montón van a ver que tienen más del 90% de sus comentarios respondidos y por último uno de los estudios también que decía Business World y Focus Right decían que el 87% de los viajeros tienen una opinión mejorada de la propiedad si ven una respuesta sobre todo cuando es una respuesta al mal comentario Starwood en su momento hace muchos años había hecho un estudio en donde decía que si un cliente tiene una buena experiencia la probabilidad de retorno al hotel era del 60% si un cliente tenía un problema digamos tenía una incidencia que era de mala la probabilidad de retorno era menos del 50% pero si era una experiencia mala que la gerencia se le había respondido bien y que había hecho engagement a través de social media la probabilidad de retorno era del 92% o sea más que un cliente que no tuvo problemas entonces eso eso lo que nos está demostrando es cómo todas estas pequeñas cosas que aparte parecen de sentido común que en realidad no suceden creo que todos aparte de hoteleros en alguna vez hemos sido huéspedes huéspedes y hemos visto cuando no nos resuelven un problema hay que implementarlo para evitar que esto esto es dinero que se va por la puerta o sea tenemos que empezar a ver esto de esta forma no pensar que es solo un problemita en el hotel o es algo de sentido común que igualmente no impacta tanto es dinero que se va a la calle o que se va a nuestra competencia y que encima yo hice mucha inversión para tener ese dinero por lo cual de vuelta a través de la tecnología a través de un equipo robusto y aparte creando una cultura de esto dentro de los hoteles es que se puede generar muchísimo más dinero y aparte de forma tan sencilla no es algo tan complicado de implementar yo me acuerdo entre esto que hablamos de social media y reputación online el esfuerzo que nosotros hacíamos en su momento cuando yo estaba en hoteles para que los recepcionistas hicieran un engagement con el cliente y les pidieran que pusieran un review o que les pasaran el mail y todo y eso es algo que parece sencillo que no lo es para la gente que está trabajando ahí y los recepcionistas se lo pueden decir pero que tiene un impacto muy grande en la generación de ingresos para su hotel y creo que nunca se los explicamos así por lo cual yo les recomiendo hoy que todos se hagan una pasada por la recepción de sus hoteles y les comenten todos estos datos que les digan que esto es más dinero que entra al hotel y que es dinero que en su momento el hotel podrá destinar a mejorar sueldos a mejorar estructura mayores beneficios para sus accionistas con cosas muy simples no es reinventar la rueda ustedes estarán viendo que no estamos hablando de nada que ustedes no sepan sino es de empezar a ponerle la atención que se merece en día a día de que se genere un comportamiento una cultura de trabajo acerca de esto y por último de los puntos que tenemos es la red de distribución limitada y la verdad es que aquí lo que vemos todavía son comportamientos monopólicos en algunos mercados hechos como decir yo trabajo con un solo canal de distribución y ya me alcanza y eso no solo crea dependencia sino que aparte crea un acomodamiento una forma de trabajar que lo que no permite es optimizar más adelante digamos los ingresos tampoco estar entendiendo cuál es mi mayor productor para mi mercado y en dónde me conviene estar jugando o no entonces decimos cómo manejar una distribución a un universo expandido todos ustedes tendrán seguramente un PMS o un centro de comando donde manejan su hotel tendrán un sistema automatizado integrado para hacer distribución y aquí lo que es lo que estamos llamando es un channel manager o una herramienta de distribución que nos permita llegar a muchos sentidos a muchos puntos de venta no todos los no todos esos puntos de venta se aplicarán para todos los para todos los destinos por ejemplo el GDS no es una herramienta que permita que algunos algún tipo de productos se se publique ahí pero ayer hablando con un proveedor de GDS me pareció muy interesante decirme no me importa qué tipo de hoteles pero a mí me interesan hoteles que estén cerca de plataformas o yacimientos petrolíferos y nunca se me hubiese ocurrido a mí como alguien que se dedica a distribución que ese producto fuese para GDS y en realidad sí porque es un producto netamente corporativo y que se puede vender perfectamente por esa digamos por ese consorcia de canales entonces fue muy interesante saber que estaban buscando ese tipo de producto y por ahí eso es un es un destino secundario que no se promociona online que no está vendiendo a través de las mayores OTAs pero que el GDS sería una muy buena respuesta y la herramienta que llega la OTA o el GDS es la misma lo importante es que llegue ¿no? lo mismo los sitios de marcas las redes sociales empezar a tirar o a distribuir promociones en Facebook en Instagram en Foursquare en Twitter directamente es algo que hoy hace mucha diferencia porque aparte desintermedian algo que a mí me gusta sobre todo de la tecnología cuando hablamos en distribución es que también ayuda a desintermediar entonces que es recuperar un poco ese tráfico que está latente ahí que nos está buscando que muchas veces nos busca por hotel y a la que yo puedo llegar directo con bastante menos esfuerzo que antes ¿sí? lo mismo con Vacation Rental y esto no quiere decir que no hay que usar OTAs o hay que ir todo al canal directo o todo es hacer ese mix de estrategia inteligente para poder llegar a los puntos de venta que hoy me rindan más beneficios hicimos un análisis para cerrar esto esta discusión hoy y poder dar paso a las preguntas que ya estamos creo más o menos en media hora de presentación veíamos como un análisis con un hotel en donde su channel manager le mostraba exactamente lo contrario a lo que él pensaba como realidad él decía mi mayor mercado es Estados Unidos y cuando veía y cuando veía el channel manager era el mercado que menos producía a través del channel manager en todos los tipos de canales y el primero de China en donde él no tenía ni siquiera un representante o no había hablado nunca con OTAs directo estaba distribuyendo a través de un banco de camas cuando en realidad tenía pedidos de OTAs en China para distribuir de manera directa y eso fue algo que le mostró el channel manager que le mostró su tecnología para decir cómo podía optimizar su estrategia y no solo no solo eso sino de si valía la pena jugar en metabuscadores en algunos mercados o no porque también se veía todo ese tráfico y se veía toda esa demanda que entraba por ese tipo de canales por lo cual creo que alguna de las claves que hoy tenemos para optimizar esa distribución y para llegar a lugares a donde no podíamos llegar es aprovechar los avances que hay en automatización aprovechar la inteligencia artificial tecnología de beacons que es muy importante en algunos casos cuando hablamos de cosas que tienen más tiempo con el mercado pero que son importantes es hablar de conexiones en dos vías que tampoco muchas veces tienen que ser de costo elevado sino es hacer lo más automático posible el proceso para que después solo tenga que existir una validación humana el pool común de inventario yo poder alocar todas mis habitaciones irrestrictamente a todos los canales disponibles para también premiar la performance de estos canales que el que más rápido me venda y el que mejor me posicione sea el que más habitaciones se quede que haya conversión automática de moneda en un channel manager que no dependamos de estar haciendo conversiones o análisis de en qué precio tengo que poner mis precios en qué moneda tengo que poner mis precios para hacerlo más más eficiente que haya manejo de promociones y de restricciones en tiempo real que genere reportes de productividad como yo decía antes de performance por mercado para saber realmente dónde tengo que estar jugando por lo cual para cerrar esto eso se alcanza a través de la tecnología y se alcanza de vuelta porque siempre lo repito en mis presentaciones y lo repito lo repito y ya lo dije varias veces cuando se genera una cultura de trabajo de esta forma dentro del mercado cuando realmente le dedicamos todos los días un tiempo para trabajar de esta forma en resumen a ver el mercado está siempre cambiando entonces todos estos componentes que ya hablamos como les dije antes no son para reinventar la rueda no es lo que queremos en esta serie de snippets de conocimiento que estamos trayendo es volver a darles la importancia que tienen todo el día y de cómo son cosas que parecen muy pequeñas o muy obvias pero que generan deslices de revenue muy grandes en los hoteles y que si se convirtieran en una cultura y si convirtieran en un trabajo del día a día habría mucho más dinero para nosotros en esto ¿sí? como dijimos como decimos como vamos a decir a mi en esta presentación no dejen que la filtración se convierte en un aguacero en una inundación de dinero que se va fuera de la puerta de su hotel porque aparte de filtración de inundación hoy en día gracias a la tecnología lamentablemente hay dos minutos es casi inmediato entonces hay que robustecer la habilidad para traquear data competitiva para estar viendo lo que hace el mercado para ver qué es qué se está hablando de mi marca por eso nosotros decimos en particular en Rayke que nuestros productos de BI son los que más exposición tienes que son los que toman información de lo que dice el cliente y toman información de lo que están haciendo a nuestros competidores y partners de distribución a nivel global y generar un ecosistema sólido de distribución global es siempre tener una visión y una estrategia global de distribución más allá de que incluso se puede hacer negocios solamente con el mercado interno creo que nunca está de más tener siempre estrategias implementadas como fail como ayuda en caso de que alguna me falle entonces nada agradecerles mucho a todos el tiempo espero que les haya resultado interesante que podemos hacer ahora a muchas preguntas algunos datos acerca de Raykein para ustedes que fue fundada en abril 2004 que ya tenemos bastantes años en el mercado que tenemos más de 400 personas en el mundo 160 partners traqueamos más de 600 channels trabajamos en más de 82 países con oficinas en los 5 continentes y algo acerca de nuestros valores y cómo nos posicionamos en el mercado así que de vuelta muchísimas gracias siendo ese hijo un saludo y un saludo que nos posicionamos en el mercado